¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en Casa Lima, ubicado en el Parque Cava. Hoy cumple 24 años y para que nos platico un poco de ello, venimos a la directora. Gracias, bienvenidos. ¿Me da su nombre por favor? Jaquelina Larcón, directora de áreas naturales protegidas. 24 años se dicen fácil, pero ya Cancún, este pulmón ha alimentado a Cancún los últimos años con el oxígeno. Así es, es uno de los dos pulmones de Cancún. Entonces, bueno, pues hay que enseñarle a la gente lo que es un área natural protegida, que vengan, que conozcan lo que es, que no es un parque urbano como tal. Entonces, hay que aprender a cuidarlo, respetarlo y preservarlo. ¿Es un lugar donde muchas familias vienen todos los días? Todos los días vienen a caminar, a correr, a hacer ejercicio. Es un lugar muy emblemático. A mí en lo particular me gusta mucho. Aquí he venido muchas mañanas a caminar y a meditar. Entonces, es un lugar, un núcleo familiar prácticamente. Así es. Aquí es un lugar increíble porque es donde se reúnen las familias, hacer ejercicio, tenemos actividades de educación ambiental, tenemos recorridos guiados con escuelas. Entonces, pues ahora sí que es un lugar donde se reúnen las familias y tienen un lugar de esparcimiento. ¿Qué es lo más nuevo ahorita en estos 24 años, este aniversario tan importante? ¿Qué se le muestra con estos cuadros a las personas que vienen a visitar? Bueno, pues aquí tenemos, acabamos de reinaugurar el Museo Lima. Ahora sí que es el ingeniero Rafael Lara Lara nos hizo el favor de traer fotos nuevas de toda la historia de Cancún. Entonces, los invitamos a que vengan, a que visiten, porque aquí en este museo está toda la historia de Cancún. Bueno, estos, rumbo a estos 50 años que se hablan tanto, ya medio siglo, Sergio, de nuestra ciudad, desde que llegamos, bueno, desde que se crió. Y el ingeniero Lara, pues es uno de los fundadores, uno de los pioneros de Cancún. La historia de Cancún, lo puede usted apreciar en estos cuadros. Vemos a los que tuvieron la idea de formar Cancún hace casi 50 años. Vemos la primera torre del aeropuerto que se ubicó sobre la avenida Cabá. Este lugar está lleno de historia. Así es, este lugar está lleno de historia. Y lo más importante es que es el único pulmón verde, junto con el ombligo verde, dentro de toda la mancha urbana. Entonces, pues nuestro Cancún, en el que nosotros crecimos, era mucho más verde. Entonces, esto hay que cuidarlo. Es algo representativo de Cancún. Sí, claro, hay que cuidarlo y hay que preservarlo y hay que, ahora sí que, defenderlo con uñas y dientes. También un lugar donde los coatíes abundan y conviven con los seres humanos. Algo que no se puede ver en cualquier parte. Exactamente, tenemos aquí a muchas familias de coatís y es una belleza verlos y convivir con ellos. Hemos visto que están haciendo trabajos a la zona, andadores están colocando, están mejorándolo. Así es, así es. La presidenta Mara Lezama está muy preocupada por mejorar, por preservar, por cuidar este lugar que es importante para todo Cancún. Porque, como te digo, pues es ahora sí que el pulmón más grande de Cancún. Es un pulmón que nos da vida. Pulmón verde de Cancún. Y aparte, Toni, los juegos que están elaborados, ¿son hechos de madera? Sí, de madera. Me encantan ese tipo de ejercitadores que ponen muy naturales con la vegetación. Así es. Muy ad hoc, ¿no? Con este ambiente pues tan natural que tenemos en Cancún y eso me agrada que así sea, ¿no? Así es. Que además le gusta mucho a la gente. Les encanta, tenemos ejercitadores, todo es como muy rústico y el tema es para que la gente esté en contacto con la naturaleza. Así tenemos los juegos infantiles que también son de madera para que los niños, ahora sí, que en vez de agarrar el celular, agarrar las cosas tecnológicas, pues vengan a este lugar y tengan contacto con la naturaleza. Así es, pues ven, aquí hay muchos personajes también que están llegando como un representativo como es el ingeniero Rafael Aralara, que ahorita lo vamos a entrevistar. Sergio, ¿algo más? ¿Alguna vez nos lo quieras agregar? Muchas gracias, los invitamos a acompañarnos y a que cuiden, respeten y demás aquí al Parque Cabal, los esperamos. Amigos de Cancún, Chalicotrapoto Noticias, ya escuchó usted, visite el Parque Cabal. Hasta la próxima.